este 55 y 75 es la de jonso jovidian por ejemplo es 60 y 80 y esta es la nueva ntlc por ejemplo esta se caracteriza por tener este varios colores de recarga azul dorada verde dependiendo cada color de el azul es para un tejido delgado dorado intermedio verde para un tejido grueso y blanco para un tejido vascular en cualquiera de los colores lo vas a poder encontrar en las laparoscópicas para la cirugía abierta el procedimiento es se coloca la recarga el cirujano tiene que armar la grafadora en la cavidad y para cambiar de la recarga la recarga que tiene unas orejitas se levanta y para colocarla no tiene otras características más relevantes de esta grafadora así que vamos a pasar a esta que es la que se corta un poquito más y un poquito más de características esta grafadora igual la apertura es por el costado como esta pero nos damos cuenta de que la parte que se va a jalar o aperturar es un poquito más oscura que la otra es decir para aperturar la grafadora retiramos abrimos la grafadora podemos ver que el color de la recarga cambia no es ningún color que les había dicho antes no es ni verde ni claro es oscura entonces en este caso significa que esta grafadora es universal que en la misma grafadora se va a poder seleccionar el color de grafa que se quiere usar tanto azul dorada y verde en este caso en este caso esta grafadora por las composiciones que se dio por el uso que tiene ya no sirve pero no es una necesidad estas son descartadas si todas son descartadas se va a seleccionar un tamaño de grafa azul para tejido delgado dorado para tejido intermedio y verde para tejido grueso la forma de colocar la recarga es la misma en las dos grafadoras se desliza hasta que choque y se deje caer tienen que escuchar el clic para poder estar seguros de que está bien colocada la grafadora otra característica de esta grafadora es que tiene tres filas de grafos por lado y una de corte al medio como podemos ver acá mientras que esta de acá tiene dos filas de grafos por lado y una de corte al medio este es mucho más seguro muchos cirujanos ya no tienen que reforzar la línea de grafos para hacer este tipo de grafos de seleccionar el color o se puede seleccionar después o antes eso ahí no hay ningún problema pero lo que si es importante es que antes de entregar al cirujano consultarle doctor que color de grafos que color de grafos les desea usar les dice verde colocan verde o dorado o azul una vez eso ya se la pueden ver verde tejido grueso dorado intermedio azul delgado azul delgado en este caso esta grafadora tiene un cierre intermedio que significa que por ejemplo yo coloco de esta manera para armar la recarga hay un canal acá en donde tiene que ir la parte de acá entonces primero ensamblo lo de atrás así va a entrar en el canal dejo caer nada más directo no hacer así no hacer así directo en cualquier color se puede dejar ahora vamos a ver el cierre si hace se selecciona el color ya se colocó la recarga entonces vemos que cae dos puntos entonces solamente cerramos el primero de esta manera y va a quedar así entonces le da la facilidad al cirujano de entrar directo ya no tener que armar dentro del cavidad el punto ahí esta el punto normalmente son dos puntos pero para el cierre intermedio solamente tiene que dejar de ver un punto entonces ya se tiene esta apertura para que el cirujano pueda introducir cualquier este tipo de tejido que va a grapar y entonces se le entrega de esta manera así el cirujano coloca el tejido dentro de la mandíbula cierra espera 15 segundos de compresión y realiza el disparo por cualquiera de los dos lados y ya está dispara, retira, les voy a pegar la grapadora nuevamente el color este un poco más oscuro abre igual que en el otro tiene las orejitas se retira en caso de que se necesite una nueva se vuelve a cargar y se hace nuevamente el procedimiento se coloca la recarga o se selecciona el color de recarga antes se coloca la otra parte de la grapadora le ensamblamos y se realizan la cierre y se recarga ¿como se llama eso? NTLC esa es la más avanzada que la anterior claro, New TLC esta es TLC, esta es New TLC Nueva TLC Exacto entonces para aperturar lo tenemos para lo de esta la parte más oscura se abre igual que la otra en este caso vemos un tipo de color de recarga negra que es una recarga universal en este caso ya no se va a tener colores de recargas como verde como dorada como azul si no va a tener este color de recarga el mismo proceso para colocar la recarga es igual a acá entonces deslizamos a la punta dejamos caer y presionamos para retirar con las orejitas y colocamos nada es una recarga universal porque el cirujano va a poder seleccionar el tamaño de la grapa o el color de recarga que desea en la misma grapadora acá vemos en el otro extremo en la otra parte de la grapadora tenemos un seleccionador donde va a poder este seleccionar azul dorada o verde dependiendo de que tejido necesita en este caso ayuda mucho en lo que es este farmacia para que no tenga tanto stock de distintos tipos de recargas ayuda también para que la compra sea mucho más rápida y efectiva otra característica es que esta grapadora tiene tres líneas de grapa por lado y una de corte al medio lo que lo hace más seguro que la otra que tiene dos nadas a los extremos para colocar la grapadora y armarla correctamente tenemos que primero encajar la parte de atrás vemos esta superficie sobresaliente que tiene que encajar en este rango de entrada entonces dejamos caiga encaja eso siempre tiene que estar abierto y presionar un poco como podemos ver acá en la parte de acá encontramos dos puntos esto va a ayudar para que tenga un cierre intermedio entonces cerramos hasta esa parte hasta ahí nada más para poder tener la mandíbula aperturada y el cirujano pueda colocar cualquier tejido dentro de la mandíbula sin tener que estar armándola en la cavidad entonces para colocar este en el cierre intermedio primero colocamos este la ranura la ranura dejamos caer vemos que esta alineado que esta bien colocado luego cerramos un poco presionandolo dejando solamente un punto expuesto y se le pegamos de esta manera el cirujano y se le pegamos y y y y y y